El cómic original finalizó, en él supimos que Pathfinder tenía pareja, lo cual es raro, por lo que Mirage y Rampart apostaron por saber qué tan cuerda estaba. Descubrimos que se trataba de Ash, una temible caza fortunas y mercenaria que continúa siendo una total loca y parece que ha perdido un tornillo más con el paso del tiempo. Vimos el regreso de Kubenblisk, pues sobrevivió a los eventos de Typhon, pero Ash parece tener rencor contra él por lo que le hizo hace años. Al final la convence y huyen, dejando solo a Pathfinder, mientras que Mirage organizaba una broma de mal gusto en la que mandó todo el equipo de Rampart a una nave con un destino desconocido, desatando la ira de Rampart. Mirage, siendo un cobarde, busca a Great para refugiarse tras su espalda, sin embargo, Rampart termina ignorando al temeroso Mirage, quien sigue sintiéndose amenazado por la simple presencia de Rampart. Por lo que tiene la idea de comprarle flores como símbolo de paz y junto con Great van en busca de dichas flores. Si aún no has visto la serie que hice narrando completamente al español el cómic original de Apex Legends, podrás verlo dando clic en la tarjeta que está apareciendo o buscándolo en las listas de reproducción de mi canal. Este video es la segunda parte del epílogo de dicho cómic, el cual fue mostrado en el Twitter oficial de Apex Legends. Si deseas leerlo en inglés lo encontrarás en la descripción, yo me he encargado de traducirlo de una manera coherente y lógica para luego narrarlo. Así que, antes de comenzar, me presento, soy Alex, Alexi del Mundo Internet, y esto es el epílogo de un cómic de Apex Legends, llamado La Primera Nave. La segunda parte del epílogo se titula Desatando a la Bestia. Aún no me creo que ni siquiera tenga una llave inglesa, maldición, Witt. Vemos la otra cara de la moneda y lo molesta que está Rampart con Mirage por no tener herramientas adecuadas para su trabajo, cuando de pronto es interrumpida. Aquí no hay urinales, amiguito. Búscate otro lugar para hacer lo tuyo. ¿Se encuentra mi mejor amigo? Pathfinder, ¿por qué la cara larga? Además de la que ya tienes, quiero decir. ¿Podrías enseñarme cómo llorar? Perdona, ¿qué dijiste? Creo que eso es lo que tengo que hacer. Siento como si el mundo fuera un lugar terrible, pero si lloro, todo volverá a ser como antes. Así es como funciona. ¿Verdad? Pathfinder es incapaz de llorar. Su centro de procesado resultó afectado por lo que Ash hizo, dejarlo solo una vez más. Mientras tanto, en alguna florería de Sola City, vemos a Mirage buscando la ofrenda que quiere hacerle a Rampart. Me llevaré flores del vendaval de Gaea. ¡Diez! ¡No! ¡Espera! ¡Doce! ¡Una docena de ellas! Y necesitaré que me las entreguen. ¿Qué estás? ¿Le estás proponiendo matrimonio? ¡No! Le estoy proponiendo ser una amigable compañera de cuarto nuevamente. Eso fue un accidente. No necesitas romper el cerdito por ella. No lo escuches. No puedes permitir que arruine esto. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué? Porque nos gusta esa chica. ¿Qué dices? Al menos no de esa manera. No pienso de esa forma. Aunque sería de esa manera. Un momento, un momento. Pensaba que Grady era la que nos gustaba. Aclara tu mente, campeón. A nadie le gusta a nadie, ¿vale? Especialmente en mi situación. Mire, muchachos. Apenas mantengo el bar a flote y mi trabajo secundario es no tener un disparo entre las cejas. Tenemos una madre enferma, un padre incompetente, una compañera de cuarto que nos odia hasta las entrañas y una amiga a la que le hace falta una distracción frecuente de su perturbada mente. ¿Perturbada? Es más como destrozada, ¿cierto? Ahora, hablando en serio, recordarlo. La trozada mente de Grady... Grady lo encuentra hablando de temas delicados acerca de ella y sus clones se desvanecen. Grady, furiosa, se va. Pero Mirage consigue seguirle detrás, por el portal. Llegan al bar discutiendo e interrumpiendo el trabajo de Rampart. ¡Caray, ni un aviso! Grady, espera, ¡era una broma! Empezaste diciendo que la amnesia no era real, y luego que soy una genérica, para luego compararme con un perro. Eh, no creo que haya sido exactamente así. Cada día solicitas mi ayuda para salvarte de cada lío en el que te metes. ¿Cómo me lo agradeces? Llamándome perturbada mental. No tengo idea de quién era, no tengo idea de quién fui, ni siquiera dónde nací, pero sé quién no soy. No soy la hermana pequeña a la que pateas por diversión. No soy la madre que te consiente. Y estoy completamente segura de que no soy la novia que está obligada a quedarse contigo. Pensaba ser tu amiga, pero la verdad, tan solo soy carne de cañón esperando a ser rematada. Aunque llevas una mala racha, eh. Esto es tu culpa, si no hubiera comprado esas flores para ti. ¿Flores? Detesto las flores, son horrorosas. Tienen bichos, te hacen estornudar. Jamás me compres flores. En otras noticias, Pathfinder estuvo aquí. ¡Para! Solo, tan solo, detente. No necesito oír la basura del robot ahora. ¿Su basura? Ash lo desvalijó. Está abatido. Sin vergüenza. Supongo que gané la apuesta después de todo. ¿Eso es todo lo que dirás? Necesita un amigo. Te necesita a ti. Ya lo oíste, soy un amigo terrible. Tan solo pregúntale a Grave. Es posible que hayas oído lo que Grave dijo, pero la próxima vez, pon más atención. Lo que digas, poeta. ¿Por qué nadie puede dejarme solo? Mira a tu alrededor, idiota. Ya lo han hecho. Mirash pide soledad y la encuentra. Sabe que arruinó todo con su mejor amiga y un posible encuentro sentimental. Por lo que solo piensa en una persona capaz de ayudarle a solucionar este problema. Hola, soy yo otra vez. Lo eché a perder. Y pensé que podía usar la ayuda de la mujer más hermosa que conozco para corregirlo. ¿Qué dices? ¿Estás dispuesta, mamá? Mirash contacta a su madre. Esperemos que responda porque si algo malo le pasa a ella me sentiría terrible. Ahora, parece ser que no habrá más partes del epílogo. Y la conclusión de la quest de esta temporada será el trailer de la temporada 7. Para la cual falta justamente un mes. Así que tal vez en dos semanas tengamos dicho trailer. ¿Nos veremos en el directo para analizarlo juntos? Ya lo veremos. Si te ha gustado el video no te pido más que un like el cual me ayuda a que YouTube me recomiende con más gente. Un bonito comentario el cual interpretaré como apoyo total a mi contenido. Y por qué no, suscribirte a mi canal ya que estamos al borde de los 1500 suscriptores. No olvides seguir a las páginas de Facebook que me están dando apoyo para seguir subiendo estos videos. Y sin más que decir, les recuerdo. Soy Alex, Alex en el mundo de internet. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.